¡Suscríbete! ¿Vale? Y con esto ya creo Creo, me voy a asegurar para no ir otra vez en vano Que sería súper ridículo ¿Vale? Esto lo hemos dejado Alli haciéndose Y esto, madre mía Engine assembly Que pide carburador, transmisión Y engine, que lo tenemos aquí Transmisión, que lo tenemos aquí Y carburador, que lo tenemos aquí Todo perfecto, todo correctísimo Y estamos preparados Vamos a pillar, eso sí Unos vendajes O mejor Dos botiquines por si tenemos algún percance Odio ir sin Bueno, me voy a llevar vendajes también Odio ir sin medicinas, que se me olvida siempre Y es bastante triste, ¿no? Esto por aquí Y... Agüita Agüita que me voy a llevar también ¿Vale? Pues yo estoy preparado Me voy a ir, ¿eh? Voy a hacer la... Hostia, ya la he cagado Voy a hacer... Sí, sí, la he cagado, la he cagado Voy a hacer... Vale, ya está, arreglado Es que he cambiado la caja esta de la semilla La he puesto aquí y me he equivocado Vamos a hacer la moto de noche No me voy a esperar a que amanezca ni nada Salgo Voy a tomar por el culo Aunque claro, para eso igual nos vend... Ah, tengo gasolina y todo, muy bien Pues venga Pues venga Directamente... Me salió completamente al revés Pero bueno Ahí, perfecto Encaramos la ciudad Y nos vamos a montar nuestra moto La moto molona Que por cierto, he estado indagando un poquito Porque vi que puedo craftearme Tanto la moto... La moto guay La de manila Y también podemos craftear la chopper Y la... Y otra, que no me acuerdo como se llama La custom, la no sé qué No me acuerdo como se llama Dos motos más podemos craftear Con los mismos ingredientes ¿Vale? Entonces he estado mirando Y resulta que son Un reskin de la minimoto Estas motos son reskins de la minimoto Que corren aproximadamente igual Que la moto que vamos a hacer Que tiene el mismo almacenamiento Pero cuyo manejo Es más similar a la minimoto Cuando vamos muy rápido Y tomamos una curva Derrapa Cosa que la moto esta que vamos a hacernos Eso va como un tapón Corre mucho Se maneja muy bien Y para mí Por lo menos en manila Es mi vehículo favorito El más rápido Y el que más me gusta A pesar de que tiene un almacenamiento Muy limitado Esa es la parte mala No puede ser todo aquí positivo hoy ¿No? No vamos a estar aquí ¡Ay! Y tordía No Algo malo tiene Poco almacenamiento Lo demás Divino Pedazo de vehículo De hecho estoy muy contento Las cosas van de maravilla Bueno, vamos a por la moto Eh... La... Ah, los vehículos en este mod No se pueden coger ¿Vale? No podemos coger un vehículo del suelo Y para el inventario Como pasa en manila Entonces vamos a tener que pillar Que por cierto Me da mucho miedo a que se me quede la moto Pillada en algún lado Porque aquí no se puede recoger la moto Pero bueno Ya veremos No, en serio Que esto... Eso es para pensárselo, eh Pero bueno El caso es que Vamos a tener que hacer la moto O sea, cuando la haces Se queda en tu inventario Y nos vamos en el carrito a casa Porque si no Vamos a tener que dejar el carrito aquí No quiero abandonarlo Me ha dado buenos momentos Además nos sigue sirviendo Si hacemos una mudanza o algo Porque tiene más almacenamiento Sea como sea Vamos a hacer la moto Lo primero A ver si es muy temprano, eh O sea, vamos a tener que meternos ahí de noche Y además estamos ya muy cerca Estamos ya muy cerquita Así que, bueno Iba a hacer un corte aquí Pero ya que estamos, ¿no? Ya que estamos Vamos a ver con qué nos encontramos Porque esto tiene que ser prácticamente... Hostia, ojo Que tengo ahí el carrito hecho mierda Y sin gasolina Así que reparo Gasolina Y ahí te quedas, campeón Venga Hasta luego Hombre, no me voy a quedar ahí Esperando ¿Para qué? A ver si somos capaces De hacernos la moto Durante la noche Ojalá A ver Ahí tenemos el El autoworkbench De momento parece que está todo Bastante despejado, ¿no? Eso parece Apago la luz del casco Que si no, mal De momento bien Carburador Motor Transmisión Esto para mí Ahora hay que esperar Dos minutos Veinticuatro segundos Aproximadamente Yo creo que si no abro Ni cierro esto No tiene por qué pasar nada Creo Ya tenemos uno Aquí hay que esperar dos minutos Luego con esto Hacemos el engine assembly Que serán otros dos minutos Y luego la moto Que serán otros dos minutos Más o menos Ya veremos Yo creo que si estoy aquí callado A oscuras Y en silencio Sin manipular esto No tiene por qué pasar nada Pero no estoy seguro Ya sabéis qué pasa Que ahora me pegan un collecón A oscuras Y por la espalda Y aparte de que me llevo Un susto de cojones Me matan Vamos a ver Bueno Un minuto veintisiete Vamos a ver Vale Esto ya está Engine assembly Dos minutos más Chau Bueno Vale Pues ya tenemos esto Motorcycle Veis Tenemos la chopper La moto clásica Y la moto Esta debería llamarse La clásica Porque esta es la vanilla Y la otra Pues son las motos Las mismas skins Que nos encontramos por ahí Que podemos desmontar Pero ya os digo Es un reskin De la minimoto Y se controla exactamente igual O sea Derrapes Menos controlables Y una puta mierda Hombre Una puta mierda Comparado con esto Si vas andando Una minimoto te da la vida Pero comparado con este Este es mi vehículo favorito O sea Con esto yo ahora mismo Felicidad absoluta Vamos a poder movernos Por todos lados Con mucha más libertad Hacer las misiones Y de hecho Hoy mi objetivo sería Llegar a nivel treinta Ya Y hacer nuestras cositas Ya va a empezar a salir Enemigos chungos O sea que Mucho ojo Dos Uno Y boom Motito nivel treinta Anda Que oportuna ella Que te follen Venga Hasta luego Muchacha Quédate por ahí corriendo Yo me voy a mi casa A dejar ya el carrito allí Indefinidamente Hasta que hagamos mudanza O lo que sea Eso si no hacemos La furgoneta antes Que por lo visto Tiene un pedazo de almacenamiento Que flipas Y ya una vez allí Pues ya vamos a pillar la moto Y a darle A darle recorrido A esto A darle vidilla Si señores Una puta maravilla Y encima Entre que llegamos A la casa y tal Entre que llegamos Soltamos las cosas Dejamos la motita Y nos vamos Vamos a llegar perfecto Al amanecer A la misión Bueno Al vendedor primero A pillar la misión Y luego la misión Vamos a hacer una misióncita Obviamente de tier 2 La primera Que ya las recompensas Serán mejores Que eso también hay que tenerlo en cuenta Que igual nos dan mods Y cosas así Y a ver Joder macho Hay muchas ganas De ir ya Prosperando ¿No? Yo ganas tengo Desde luego A ver Vale pues ya estamos en casa Que ya Bueno ya me reciben Con los brazos Ah no Se ha quedado pajarito El nota allí O sea lo he atropellado Al de allí del fondo Se van para el otro lado Esto bueno Esto en cuanto abre la puerta Va a venir Ah pues no Ya pues está sordísimo Me alegro Porque yo lo único que quiero hacer Es soltar las cuatro mierdas Que llevo Y pirarme No es muy complicado ¿Verdad? Pues eso A ver Esto por aquí Esto por aquí Ya están pegando en la puerta Por supuestísimo La duda ofende Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí también Y sí Esto también Esto también lo dejamos Yo creo que voy preparado Ya me piro Del tirón Yo solo quiero hacer mis misiones En vez de tirarme Hostia Espérate Más gasolina Más gasolina Para la moto Que no sé cuánto gastará Y ahora nos vamos a tener que pegar Un paseíto Un paseíto interesante Así que Moto Motorcycle Podremos salir por aquí Con la moto O me voy a quedar atascado Todo ridículo Para que lo falle Mira vamos a hacerlo así Corremos Dejo la moto Saco esto Fallo Porque ha sonado Que le he dado Ha sonado que le he dado Pero como al rato Pero lo peor es que sí Que le he dado Bueno como está en el suelo Aprovecho para echar gasofa Y a tomar por culo A ese lo tenía ya muerto Pero bueno Digo ahora va a venir otro Me va a dar por culo Pasó Así que Shop Le damos así Marcamos Y son las Menos diez Son las menos diez A ver lo que tardamos en llegar Cinco menos diez de la mañana A tope Señores Señores Como me veis Sé que es de noche Sé que es de noche Pero como me veis Bien no Bien no Follado Follado Vamos súper follados con esto Hostia madre mía Como un puto tapón Vamos para allá Al lío Bueno señores Menos de una hora Hemos tardado en llegar al vendedor Menos de una hora De tiempo del juego Obviamente No es tiempo real Porque si no No estaría contento Eh Si señores Eh Coño que la distancia Tres kilómetros Tres kilómetros Tres kilómetros Joder macho Claro Yo es que pienso en el mundo real El mundo real Eso es muy lento Pero está bien Está de puta madre Yo he llegado en En nada Volado Así que ¿Qué pasa Bob? ¿Eh? How you doing baby? Bueno pues Hostias No vea la misión Ah no mira Esta está más cerca Además fetch Que son las más fáciles Esto imagino que estará igual ¿No? Ya ves No vaya a poner comida ahí Que es malo Eh Que eso es malísimo Hombre Es para qué verdad Comida Que tontería Que pijotada Menuda chorrez Eh Pues nada La vamos Vamos a marcar La misióncita Y Justo amanece Y yo como un salvaje Me voy por mitad de aquí Ya ves tú Para pillar una mina o algo Verás tú que risa ahora Ahora no ves como va la moto Eh Uh Esta no se queda tan pillada Como Como la bicicleta O como incluso el carrito de golf Que me quedo súper pillado Y encima frena Boom Del tirón Tiene frenos en condiciones Que me decía el otro día uno Si frena con el espacio Si hombre Claro Le das al espacio Y en vez de frenar así Te frena por donde va el Por donde va Herbie Eh Por donde va El escarabajo Frenan muy poco Yo sé que frena Porque si no Si no el coche Iría a tomar por culo Pero Pero frena una puta mierda Bueno pues macho Mira Eh Claro Las misiones estas Que están a 800 metros Pues las podemos hacer Con la moto Así Es que vamos a llegar En nada Ya estamos al lado Al lado Al lado Vamos a ver Que nos encontramos En esta primera misión De Tier 2 Para mi Interesante Como mínimo A ver que cojones 160 metros 113 ¿Qué es el edificio ese tan grande? Esto es muy grande ¿Eh? Hombre esto es muy grande Cabrones No me jodas Pues si Parece que si Que es aquí A ver De que va Oye Deberíamos habernos hecho Otro Otro bate Por lo menos Pero bueno Vamos a ver Ah bueno Por lo menos Está en la planta baja El loot Está en la planta baja ¿Vale? Mientras vamos a ir Cascando aquí A gilipollas Esto es una ventana De Ah no Es de 4 bloques Lo que pasa Que está ahí Me va muy mal el juego No sé si es porque Estamos en una ciudad O porque vienen Más zombies O yo que sé Mucho ojo aquí Que nos pueden acorralar En tiempo récord Madre mía Abrir el inventario Ya tarda Tarda un rato Pues no sé Si será esta O la del fondo No tengo ni idea Venga sigue Tira tira Échale valor Échale valor Champion ¿Qué ha pasado? Lo macho como fallo A esta ya que viene Con tanto A plomo Pero bueno Es que hay algunas veces Que falla Porque sí Hay falla que se lo inventa Loco Que te dan toda la cara Cabrón Esto Vale aquí Ah coño Si está aquí mismo Pues ya está Anda que hemos tardado ¿Verdad? Lo único malo Es que claro Así no vamos a saquear Así no vamos a saquear Mira vienen Bueno Era uno Eran más Una puta maná de lobos Un lobo gigante Con varios lobos normales Pues ahí se van a quedar Sí hombre Voy a bajar yo ahora Es a gastar las pocas balas Que tengo En matar a cuatro lobos De mierda Sí hombre Ahí estamos Bueno cuatro no Cinco Cinco seis Le follen a los lobos Hombre Le follen Venga Para el vendedor de cabeza 700 metros Pero eso que significa Nada Estoy al lado Al ladito No me digáis que no mola la puta moto Joder Esto es el progreso El progreso Venga Cuéntame Machote Dame un buen Un microscopio ¿Tengo uno ya o no? Venga Me lo quedo por si acaso Como no sé Y las ganzúas salen por ahí Pues mira ¿Por qué no? Uf Esto ya Verdad Misiones a cuatro Y a cinco kilómetros Esto ya No me apetece tanto A ver Espérate Noroeste Este Noreste A ver Mi casa está Claro Es que mi casa está Para lo contrario Si estuviera más cerca De mi casa Pues sí Podríamos hacerlo Podríamos pillar la misión Nos vamos para allá Como pilla más o menos De camino Pero no Prefiero venir al día siguiente Y hacer una misión Que esté más cerca de casa Hoy aprovecho Que es tempranísimo Para un saqueillo ¿No? Vaya Joder puta Buen intento Colega Buen intento Pero no No te ha salido muy bien ¿Verdad? Andy Que te fucking Una cosa que me está gustando De la moto ¿Veis? Es que nos pegamos hostias Y tal De hecho he ido por el wasteland Y tenemos la moto Al 99% Apenas sufre daño Cosa que El carrito de golf O la bicicleta Se hacen mierda Sobre todo el carrito de golf Que se rompe Que flipa No, como va esto Mira, mira como va pancacho Pero si es el puto amo Con el cigarro en la boca Un puto héroe de los 80 Parece el cabrón Es que es para mirarlo Es admirable este señor Es un puto crack Un puto crack Bueno Como tenemos aquí Una ciudad bastante grande Vamos a echar un vistazo A ver si encontramos Por ahí algún negocio Que esté ahí Que vaya viento En popa Y le vamos a meter Ahí un palazo Vamos a intentar Saquear Todo lo posible Que estaría muy bien Las llanuras Que ganas tengo de vivir Por aquí Tío, en serio Ahí me pondría yo Es que además Esa es la zona Donde quiero vivir Eso lo tengo clarísimo Bueno, aquí tenemos Un montón Perdón De edificios monstruosos Gasolineras Garajes Yo para qué quiero ahora Saquear un garaje Gasolineras Pues mira En un momento dado Sí Vamos a pillar La gasolinita Me parece bien Y estos sitios Que son más o menos Fáciles de saquear Pues no me parece mal Echarle un vistazo Porque puede haber Alguna caja Que cojones Me ha pasado Mira, pero bueno, tío Estos zombies Que aparecen de la nada O no me di cuenta Que están ahí acostados Detrás del sofá O yo qué sé Y te calzan Una hostia Que te ponen a bailar Pero Pero así So happy Coches Coches y zombies Básicamente, ¿no? Porque aquí no veo yo Cajas Hombre, cajas Puede que hayan abajo O Dios sabe No tiene mucha pinta Pero bueno Y yo, a ver Tres bombazos en la cabeza Y no te caes, tío Hay veces que es como Que me quiere pegar la hostia Y me la tiene que pegar Porque sí Por fuerza No pasa nada No pasa nada Ya me he llevado dos piñas Y como sigue así Me llevo tres Voy a limpiar todo, ¿eh? Vamos a empezar Con la mentalidad Que empezamos a jugar este mod Pienso Limpiar Todo Si tengo que reparar el El mierda del bate Lo reparo Lo que pasa es que vamos a quedarnos en veintipico Me da miedo a perder el mod Bueno, a perder no lo vamos a perder Pero ya sabéis que se Venga, reparo Menos mal Bueno, mientras lo siga teniendo Yo estoy contento No pasa nada A ver Vamos a enchufar un vendaje No el botiquín Porque como vamos pillando salud Por tiempo Por cierto Aquí tenemos otro Workbench Otro auto Workbench Que Sí, lo voy a marcar Porque si nos venimos a vivir aquí Como hemos dicho Vamos a tenerlo Más cerca de casa O sea que Me parece bien Buen cambio, ¿no? Auto Workbench Dos ¡Ja, ja, ja! Señorita A ver, estoy haciendo mis cosas No sé de dónde has aparecido ¿Por qué entras aquí Con tan malísima educación Y me calzas Bueno, me intentas calzar una hostia ahí a traición Eso está feísimo Eso está muy feo Bueno, aparte de lo obvio Que sí, todo esto está más que mirado Ya, bueno Vamos a meternos en la planta de abajo A ver qué Qué nos espera ahí, ¿no? Aparte de zombies Que los zombies, claro Una sorpresa no son Anda, mira Un feral Y ya me he quedado atascado ahí Espérate A ver si a este le puedo dar rápido Ahí, ahí Quédate pillado ahí Quédate pillado ahí Ahí me viene puta madre Sí, sí Quédate ahí Tres bombazos que se ha llevado en la frente, ¿eh? Hostia, por ahí La espalda Ahí Me cago en todo su puta madre Coño Pues nada, botiquín Obligado Obligado A ver Toma Ese ya no me pega A ver tú Ese tampoco Tú Ven, ven aquí, ven Con el peinado ese que me lleva Venga, hombre Por favor Bueno Vamos a pillar estas cajas Ahora empiezan a venir Ocho millones de zombies Por algún motivo Que desconozco No, en serio Es que es una locura, ¿eh? Eh No sé por qué fallado Uno Dos Tres Y se cae Yo creo que voy a subir Y le voy a partir la cara a ese Y payaso Y al que venga Cuidado Mira, mira el nota El nota está ahí cegado Esto lo rompo por mis cojones Digo que le pego y todo Y me ignora, ¿sabes? ¿Muerto? Muerto ¿Qué suena ahora? Te mueras, coño Pesado Bueno, ahora ya más motivo todavía ¿Por dónde coño han venido esos zombies? ¿Qué van? ¿Qué ha pasado? Ahora ha muerto Otro más Venga Madre mía Vale, ahora entiendo por dónde venían Venga Aquí estamos Con un montón de cajitas de loot Son todas de vehículos Eso sí O sea que no son Extremadamente atractivas Que se diga Pero mías son Mías son De hecho El hacha tal como está Lo voy a reparar Aunque Ya sabéis Se pierde un poquito de durabilidad y tal Pero creo que está bien Cinco repair kits Y otro chasis de bicicleta Que a estas alturas Dime tú ¿Para qué quiero yo un chasis de bicicleta? Ya te lo digo yo Para nada Para nada de nada Y luego entraremos en el agujerico ese de ahí A ver qué coño No A ver qué hay Nube Siete de cuero Colega Gratis Todo gratuito además Siete de cuero Eh No cuatro ni cinco No, no Siete Impresionante Venga A ver qué hay aquí Que vaya A mí lo que me interesa ahora son cajas de herramientas y cosas así Pero bueno Chasis de minimoto también Mira tú que crack Aquí no hay nada Esto es un agujero ahí sin nada Muy bien Impresionante Bueno pues no es un sitio demasiado bonito para saquear ¿Verdad? No No más No Por eso deberíamos buscar pues eso Ay teníamos marcado un crackabook ¿No? Que vimos por ahí ¿Qué estás haciendo con tu vida? Baby Me suena a mí ¿No? Me lo he inventado Claro puede ser que sí Pero puede ser que esté ahí a 800.000 metros ¿No? Hostia no me jodas que no lo he marcado Hombre soy Soy más que capaz La madre que me parió Pues sí, sí No, no Convenció Que me crucé con un crackabook Además creo que era en esta zona Mira todo lo que te digo Y dije Lo voy a marcar Y se ve que no Que lo que dije no es lo que hice luego Así que mira tú que bien Otra de mis enormes torpezas Para no variar ¿Qué coño es esto tío? ¿Qué hay ahí? Yo no sé qué hay Pero el juego me va fatal No sé qué hay Pero el juego ha empezado a ir a tironacos Un sitio ahí to loco de hormigón Ah, una especie de De hecho de hockey Pues un campo de hockey No es algo que a mí me interese mucho saquear ahora La verdad Andy que te den Campo de hockey De mierda De hockey A ver Nada La moto que nos haríamos sería como esa Básicamente Prefiero esta tío Es que aparte Es lo que os digo Se puede ir follado Puedes tomar unos Curbones que flipas Y la moto no va Dando la vuelta Sobre sí misma Constantemente Oye pues Muy grande la ciudad Pero Los Los edificios Hombre no digo que sean malos Porque hay muchos edificios Que no hemos saqueado nunca Y que puede que contengan maravillas Pero claro Bueno, esto por ejemplo ¿Qué es? A ver Shame Steve Toys Cargo Center Una especie de almacén ¿Será? Algo así No sé Ahí va un preso Que va a morir Venga No me van a dejar Ni pelar Al bicho Coño Ahí que os follen Venga Vamos a repartir Un poco de amor Si salen demasiado Zombies Ya sabéis como va ¿No? Por si acaso Por si acaso Que nunca se sabe Toma Uh, pues salen Muchos zombies ¿Eh? Sí Unos cuantos No sé Qué coño habrá ahí dentro Pero Lo que sí sé Es que aquí van a arder Un par de ellos Vamos a echarlo aquí Todos Vaya Los hemos quemado A todos A ese le he visto Que le ardía La cara por dentro Suena raro ¿A que sí? Y ya deben estar Súper tiernos Pero bueno Parece que Que no Y luego vienen más Todavía Bueno Click izquierdo Que también tiene su encanto ¿Verdad? Tardan más en morir Ya está Nivel 30 Somos Nivel 30 Ese era mi objetivo Para el episodio de hoy Mira Y nos ha sobrado tiempo Y todo Hay que gastar unos puntitos ya Por supuesto Vamos a ir poniendo De momento En blond Hacer más daño Y no solo en eso No solo en eso A ver Primero Un puntito aquí Más daño Toma Toma No hay ningún punto De habilidad Que sea puntería Impresionante No, no Porque mira tú Los fallos Que tengo Y yo Joder Ala Still fucking going Un sitio estrecho Que parece que sí Que tiene cajitas ¿No? O no No sé Hay un par de cajas De mierda Que Dios sabe Lo que son Yo no lo sé Un perro Hostia Que coño Venga hombre Vete a cagar Y yo Pues nada Ahí Ahí está El perro Imposible Hostia Mierda Bueno Vamos a ver Uno Esto tiene que ser duro Anda Vaya hostia Se ha pegado Lo peor es que no está muerto Ahora va a subir Y va a venir por mí Pero bueno A mí me viene bien Así voy recuperando Esta mina Mientras Y no solo eso Bueno el ¿Dónde está el pavo este? Mira Que ha dado la vuelta Por el otro lado En vez de subir Por la escalera Que he subido yo ¿No? Míralo El tío ¿Qué ha dado el tío todo loco? What the fuck? Vale No era el mismo No era el mismo O si era el mismo Y lo he perdido Y ha entrado por ahí Y no sé que ha pasado Pero bueno Pues tenemos que imaginarnos Que va a venir otro militar Eso hay que imaginar Así Me lo he imaginado bien Toma 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 Ay Uy Uy Motherfucker Dos de vida Hijo puta Te reviento Hostia Eso me ha dolido Eso me ha dolido De verdad Fuck off Después de hacerme eso No te dejo vivo Amigo Con su correspondiente Stun Top notch Bueno Skull Crusher Otro punto más Ya solo nos queda uno Ah Ah He gastado nueve puntos Ahí como si nada Tío Que cabrón Joder Bueno Cajas hay tío Lo que no tengo ni idea De que coño son Estas cajas Si son cajas de De loot guay O va a haber ahí dentro Un váter Que no me sorprendería Uy 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 Hidden Stash Ojo Ojo que estos si traen Cositas guays De vez en cuando No siempre pero De vez en cuando si Bueno Es regular Mucho ojo tío Que vamos ya muy sobrecargados Eso si Parece que hemos limpiado La zona Bien Suena por ahí algún zombie Pero Tampoco Nos vamos a volver locos Otra caja Ahí en la esquina Una puta linterna Ahora me da igual Ir sobrecargado Ya sabéis Esto va a ser ahora Pan comido Dos pilas Y no se que Bueno saca el arma Por si acaso A ver Donde coño lleva esto Y que me espera Que no tengo ni idea Esto que coño es Esto va al mismo sitio Donde estaba ¿No? Bueno y arriba ¿Qué hay? Arriba está la puta calle Ya ¿En serio? Eso no Tiene que haber algo Por aquí Es imposible Que solamente Tengamos esto Es imposible Hombre Ahí distraía ¿No? Con tus cosas ¿No? Bueno Normal Está bien Está bien Lo respeto Eh I respect that Venga vamos a seguir Abriendo Las cajas Estas Que igual son Hidden stash O algo mejor O igual son Batters O Caja de construcción Construction site Construction Eh Mira por fin Coño Que me putearon El otro día La has cagao Revestimiento reforzado De metal Ya lo tengo Que me dijeron El otro día La has cagao Porque ahora verás tú No se que Pues ya está Ya lo tengo No la cagué tanto ¿Verdad? Y hasta el día de hoy No me ha hecho falta Un revestimiento de metal Que ya me hará falta Pero ahora mismo No me hacía No Que no la cagué vaya Son cosas que se hacen Y ya está Decidí hacer la misión esa Primero Y ya está Ya tenemos ahí Podemos hacer el molde Y sacar ya infinitas Todas las que nos dé la gana El loot de aquí es Una puta mierda Oye vaya sitio Que me he metido Eh Dos militares Ya la cosa se está poniendo Se está poniendo chunga Eh Allá van saliendo Joder Grupitos interesantes Y son solamente Las dos menos O sea Ya se va notando O sea Es que hemos hecho Una misión Hemos dado vueltas Hemos saqué Un par de edificios La joder Y todavía No son ni las dos Bueno A ver Que a veces cuesta A veces cuesta pinchar El chasis De la minimoto Con todo De la minimoto Yo creo que me lo voy a cargar Yo no quiero eso para nada A ver Que más tenemos por aquí De momento para allá Sería mi casa Eh Booby trap Eh Cout house Aquí tiene que haber Un crackaboo Con una mierda de estas Seguro no Segurísimo Vaya Segurísimo Es imposible que no haya algo de esto Garaje Aquí todo tipo de negocios Pero de momento De librería Ni rastro Pero bueno No nos rendimos Voy a seguir mirando por aquí Tranquilamente Y aquí tenemos Aquí lo tenemos Ya Esto es justo Lo que necesitábamos ¿Vale? Esto es justo Miradir el papanata Espérate Hijo puta Este no sé cómo darle Sin que me dé De verdad Ya me ha pasado varias veces Le meto así De más lejos Y la verdad Es que pilla Ha muerto Pero son unos cabrones Que te pegan la hostia Y duele A ver Vamos a romper Obviamente aquí Uh Es fatal Tiene que haber ahí dentro Un fiestón Aquí tiene que haber Un fiestón Aparte de lo obvio No veo nada raro O sea Bueno Habrá algún feral Seguro Y Venga Luz Comida de gato Qué bonito Coño Joder Coño Pero bueno Esto qué broma es Ah Si le llevo a dar en la cabeza Lo mato de una piña Están saltando Muchos más críticos Eso es porque hemos subido El punto ese De Skullcruiser Y está con la piel De lagarto ese Me cago en la leche Muérete antes de que empiece A hacerme algo raro Andy fallo Muertísima Qué Buena pinta esto A ver Repetidísimo Miro primero Vaya a ser que hay un tonto Por ahí Y nos dé el susto Solo hay cosas de terror En todas las putas bibliotecas De este puto mundo Estaban todos enfermos Los cabrones estos Normal Eh Ese Si lo tenemos El Creo 90% Efectivamente Hola What the fuck Que son de madera Las paredes Son de madera Desde luego Vale Pues esto ya está El problema es que Volvemos A estar Petados Y eso Nos va a costar Solucionarlo Coño Tres enfermeritas Cuatro Tengo que mirar de vez en cuando A mi espalda Que si no Nos llevamos el susto Dos cogotes Te he dado Están bien saliendo de aquí Bueno Vamos a ver Que esto está regular Se ha visto un chispazo De explosión ¿No? Pero no ha sonado nada Ahora mira Ya vienen ahí Un grupito también Que montón de libros De mierda Tío Lo voy a quemar Solo porque es una Esferal Esta que cuando la tire Va Se va a levantar Corriendo Voy a intentar Matarla rápido Eh Pues macho Pues así vas a matar Una mierda Ya está muerta ¿No? ¿Estás vivo? No No está vivo Bueno obviamente Estamos en una situación Bueno que estamos aquí A nuestro rollo Y no paran de venir zombies Bueno y de hecho Hay todavía algunos Que no se han despertado Que están ahí a su rollo Espérate Toma ¿Qué ha pasado? Te veo regular A ver si siguen saltando Más críticos Ok Dos Tres Cuatro A dormir A dormir Y bueno Por lo que veo Quedan muchos más zombies Por aquí Y espérate Que no hemos llegado todavía A la planta de arriba Eh Cozy beds Que nos ha salido ya la receta Como cien veces Creo que no te levantas amigo Hoy no Otra vez la receta repetida No pienso tirar Ni un solo libro de estos Porque luego valen Para algunas misiones Y prefiero tener Todos los posibles Que luego son puntos De experiencia gratis Incluso de habilidad Posiblemente Botas de Scrap Si no me Que no Que no sé si lo tengo La verdad Si que la tengo Pues nada Más puntos de estos Coño Que cojones Joder Que coñazo Arder No tengo ganas De perder Demasiado tiempo Con el típico Grupito De cuatro payasos No le gustan nada Las cajas registradoras A los zombies Tienen un puto fetiche ahí Una obsesión Que dicen Le tengo ganas Y se ponen ahí A pegarle Oh espérate Hombre Lata de atún Lata de jamón Miso Cordero Lo demás Le pueden dar por culo En lo que a mi respecta Claro Cerveza Estamos a punto Estamos a punto de subir Otro nivel A punto Hecho Bueno Creo que nos queda Tendremos que subir Un par de niveles más Pero Quiero meter Ah no Mira mira Perfecto Survivalist Otro punto más Y el siguiente También va a ir ahí Vale Otro puntito ahí Para pillar más experiencia Para tener más salud Y para tener Más estamina En general Bueno Nos queda la planta de arriba Y estamos petados Vale O sea Si salen Zombis que corren Y cosas así Vamos a ir Apretados Vamos a ir regular Estoy un poco Un poco estresado Un poco estresado al respecto Bueno chicos Toca dejar el vídeo por aquí Que ya está bien por hoy Eh La planta de arriba La vais a ver mañana Muere Gracias Venga ya Bueno pues no Pues la vais a ver hoy Eh Hombre ya si se han levantado Ya no voy a salirme del juego Pues nada Vamos a pegar ahí sin piedad Aunque estoy sobrecargado Tengo muy mala leche ¿Verdad? Ya sabía yo que subía Un tonto el culo O más de uno Madre mía Que manera de dar Evo el pancarcho Tu que dices Tu que dices Evo el pancarcho Te he hecho una mano Que gracioso Como le he quitado la mano Eh Perdón Pero dale cabrón Ahí Tío Porque va tan mal No me digas que viene Una puta horda errante Ala venga Para empezar Está bien ¿No? Otra vez Recetas repetidas Aquí no hay nada Ya Joder Bien Bueno le damos así ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué tenemos aquí? Blonde weapon Mira Putísima madre Perfecto Dos puntitos que tenemos ahora De armas a melee El siguiente bate de béisbol Que nos hagamos Va a venir fuerte Va a venir fuerte Garantizado Yo de dónde salir Esto es lo que he dicho yo Esto seguro que es una horda errante ¿No? Y han subido unos cuantos Están subiendo muchos Aquí No me puedo ni mover Esto no es una puta coña No me puedo ni mover Como es normal Si tuviéramos algún anabolizante Pues mira No estaría mal Pero Voy a ir despertando a todo el mundo Pues para aprovechar Y quemarlos Y así podemos A quedar tranquilos ¿Eh? Let's try Uff Bueno de todas formas Mientras se agrupan o no A alguno más Me lo voy cargando Por supuesto Que de vez en cuando Salta a los críticos Que es maravilloso Hay otro tonto Que se ha quedado por allí Mira Que folle Arde Y no le doy Puta madre Lo peor es que pueden Haber muchos más zombies Abajo Así que estos sean Los que han escuchado Le he reventado La cabeza a ese Después de muerto Still alive No Absolutely not Anda mira Aquí esta chunga Esta hay que darle bien A ver Espero que no se levante Corriendo y me la lie Yo a esta la quiero matar Un criticazo o algo Coño De tu amiga Que te follen Esta no se levanta Ni polla Es que le veo la piel así Y me creo Digo esta tiene que ser Una feral o algo Son más duras Eso sí Son más duras Pero correr No corren Vale Vamos a ver Weird science Weird science Por fin tenemos Esta cadena de misiones También La mujer explosiva Es el mismo logo De la película Y todo La mujer explosiva Que se llama aquí Pedazo de traducción Esto es guapa The evil scientist Ah y esto me acuerdo Que dice yo referencia Digo esto es de Del doctor Herbert West Digo esto es de la película Reanimator Y me dicen en los comentarios No Será Bueno dicen Más bien por Por Lovecraft Hombre Llamándose el mod Raybonhurst Me parece a mi que si Que es por Lovecraft Más que por Reanimator Que es verdad Que Reanimator Está basada en un relato De Lovecraft Entonces si Doctor Herbert West Claro Todo cuadra Verdad Cuchillo Home plant Uy Fontanería casera Bien Las botas Que siempre le doy No se por que Que putada eh Moverme como el culo De lento Pero bueno El saqueo está siendo Efectivo Madre mía Que largo el vídeo Veinte papeles En cuanto termine de esto Obviamente me subo en la moto Y me piro eh Como es normal Ya queda poco Pero bueno Yo creo que con eso Nos podemos hacer ahora En nuestra casa Un grifo Funcional Entre otras cosas Eh Fontanería casera La llave ya la teníamos ¿No? Claro Ah Mira dos de estos más De habilidad Toma Pistol weapon Y shotgun Luego la mierda esta Es que no me fío Tío Yo sé que la tengo Pero lo miro Y la barilla está igual Tengo esa manía Tío Y esto a tomar por el culo Chica Que estoy liado Tío De verdad Déjame Uy Esta la remato Antes de abrir esa caja Que nos conocemos Nos conocemos muy bien Anda Joder Que maravilla eh Arquería Y blade weapons Tampoco tengo mucha intención De usar eso eh Motherfucker Gasolina otra vez Hunting knife What else Weird science La caja de aquí Y supongo que por detrás habrá algo más Y a volar A volar Papel Cuando volvamos a casa Nos ponemos a hacer unos cuantos molotovs Que nos van a venir muy bien Pero muy muy bien Bueno chicos Pues nada Toca despedir el vídeo Ahora sí Se ha quedado un poquito más largo Pero bueno Ya que estábamos no Ya que se habían levantado los zombies Pues macho Que más da ¿no? Espero que hayáis disfrutado Yo muy bien Hemos pasado un día guay Y hemos conseguido muchas cosas Empezando por la moto ¿Eh? Y bueno Hemos pillado bastante luz No sé Está guay Está guay Tenemos cositas molonas Así que nada Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos No como esta gente Que mira tú Que vivos no siguen ¿Verdad? Y nada Nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Nos vamos a casa En la mejor moto del mundo Claro que sí Pues venga Hasta luego Bye Chau